bienvenidos al canal estamos aquí en el capítulo 5 de jedi survivor y estamos aquí lo dejamos en esta especie de vamos a llamar templo los jedi a ver que tenemos trabajo posturas b de 1 es verdad se podría presionar quizás a ver materiales ha sido más fácil que cuando fabrique la primera vale aquí hay muchos caminos esto se va a poder romper no puedo contar esto utiliza corte utiliza corte ahora tiene por 8 que este es el camino principal no hay electricidad este sitio parece haber sido aburrido no hay electricidad este sitio parece haber sido aburrido no hay electricidad abandonado y olvidado ya supongo que zeta no lo olvido después de todos estos años nunca desistió de su misión no podemos decepcionar ahora vaya Vale Ah, vale, ahora puedo volver No se puede volver Esta puerta se puede No, la bloqueada Hace un buiter de gigante ¡Hala! Vale, eso ha dolido Encontremos otro camino Quizá podamos ayudarlo después No importa que sí Que se pueda abrir Un cuadrado para atrás Lo he intentado otra vez No se tiene pinta de que Esa cosa puede liquidarnos Hay imperiales ahí Algo por aquí Tiene un apetite Muy bien Vamos Ouch Nunca antes había visto Tecnología así Y mira que he desguazado Máquinas en braca Hemos visto esta tecnología Antes Pero no a esta escala Como en la cámara de Z Vale Vale Hay que tirar la cuerda Si cruzamos eso No llegaré vivo al otro lado Aquí viene Hay un camino No No Si o si hay Ahí Ahí va vamos a ver dónde conduce este sitio mira este por qué escucho un bichamado escucho un ruido por ahí ahí se puede llegar por ahí por aquí creo que no se puede ir así que continuamos espérate me ha salido algo las criaturas alrededor de la antena están inquietas será el polvo del aire y las patrullas imperiales tampoco ayudan esto no será útil vale punto control tengo que aclarar la mente y eso será un atajo bueno todo lo que hago podría ser un problema o a lo mejor o a lo mejor no se echa una madre eso va por mí pero si no se hace nada por favor recordad el entrenamiento aquí el imperio está algo descolocado examinar mira mira voy a caer aquí aquí tiene que haber algo que apagado hola 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 ¡Cuidado, BD! No sé qué más decir. Sir, pensé que... No, no pensaste. Percibiste una amenaza y reaccionaste. Si la Orden hubiera reaccionado antes, aún habría una república. El Imperio, los vástagos de Haxion, media galaxia, nos quiere muertos. Sí. No tenemos todo en contra. Pero eso siempre va a ser así. Cal, hay cosas que no se pueden solucionar luchando. No es momento de pelear. Esta velocidad sí me gusta. Espera haber llegado donde tenía que llegar. Vale, voy a abrir el atajo. Mira, aquí hay un Imperial. A tu casa. Ahí hay un rayo. Vamos, que los bichos... No permitirás que me mates. Vamos, que los bichos... Para volar, salvo el otro. Este es solo para... Para sitios en concreto, ¿verdad? Este pasa así de guay. ¿Muere? Muere. Oh, guay. Solo hay una forma de averiguarlo. Vale, supongo que ahora tendré que desviar el rayo. Ah, pues no, no hace falta. Pues ha funcionado. Digo, ahora tendré que entrar, desviar el rayo. Pues no. Vale, supongo que tendría que seguir por aquí. Ya puedo pasar, pero tendría que pasar. Es fundito. Mira, un cofrecito, un cofrecito. No, 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 no. No, 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 no. y aquí hay un camino secundario creo que en algún momento podré pasar por aquí pero no sé cómo bueno, continuamos bueno, a lo mejor eso de que continuamos a lo mejor sí que voy a tener que ir por aquí esto se puede abrir a lo mejor a lo mejor no se puede mover por aquí nada ya lo entiendo me ha costado pegarlo pero vale estamos ahí nada de decir nada un dispositivo familiar los mismos mecanismos de la cámara de Z nos acercamos vale, muy bien ¿puedo saltar? a ver si lo quito ah, vale es que no se ven azul otra vez otra vez otra vez esos droides espía hay más interesados en la antena registramos toda la antena, colega esta es la última parada si la llave de Atana si la llave de Atana tiene que estar por aquí y si no quizá a Z le faltan tornillos ese cierre me suena habilidades a ver qué mal para ser antiguo hay más tecnología en la alta república que que en la actual del imperio y de la rebelión esto debe de ser donde Santari quería mandar a Z la llave Atana lo quedó sellada hace ya siglos ha funcionado parece que la antena se está encendiendo no encontramos respuestas ¿se viene flashback? ah no a lo mejor si viene el jedi este del trailer o sea que han tenido criogenizado a un jedi era evidente el flashback como me anticipo a las cosas bienvenida a Tannalore es precioso al próximo mundo que descubramos no le pondrás tú el nombre dale tiempo yo tampoco te convencía mucho al principio aún estoy dudando cuesta creer que al otro lado del abismo se escondía este paraíso ven quiero enseñarte algo el ilustre caballero jedi Dagan Gera quiere guiarme por un mundo sin explorar ¿cómo voy a negarme? nunca habría llegado aquí de una pieza de no haber sido por ti oh ten cuidado si no puede que alguien piense que te has vuelto humilde por qué tanta luz supongo que aquí no puede haber coleccionables en un flashback ¿no? o sea ya sería el colmo intensa justo como te dije construiremos el templo aquí sí he pensado lo mismo es simplemente maravilloso sí es perfecto he visto la galaxia Santari y hay muchos mundos a los que no llega la luz de los Jedi es precioso pero para vivir aquí no sé yo ¿en Tannalor? pero acceder es bastante complicado ¿y si algo va mal? nuestro templo será una fortaleza para la orden aquí en la frontera de la galaxia el abismo bloquea las comunicaciones habrá que invitar a alguien del consejo Jedi para que lo vea en persona no sé por qué creo que se va a negar ¿a que sí? increíble ¿cómo se ve? llevan horas ahí dentro los miembros del consejo no son conocidos por sus juicios apresurados sobre todo el maestro Rancisis mi duelo con el Gendai no duró tanto y al final ganaste tú sé paciente ese no es uno de mis puntos fuertes si vas a enseñar aprendices más te vale mejorarlo tengo fe en ti como el consejo confía en que hagan lo correcto ¿qué pasa? avisa al resto nos atacan eh ¿estoy en mi color? no estás aquí no deberías estar aquí libérame por favor ¡Ahí va! chavele se puede mantener a un Jedi durante tanto tiempo si esto lo aplica para el tema emperador o sea soy Kal Kal Kestis y tu debes de ser da ganguera si, así es eres un Jedi si pero las cosas han cambiado durante tu ausencia un Lord Seed corrompió la república la convirtió en un imperio destruyeron la orden están dando caza a los que quedamos y dirá ¿pa' qué me despiertas? ¿pa' qué me despiertas? estaba bien tranquilito ahora estás aquí y podemos contraatacar juntos Dios 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!